Hola mi gente, escribe a este lado y en este vídeo te voy a enseñar cómo yo hago los vocal chops para los beats. Si tú quieres saber cómo es, simplemente quédate para después de la intro y comencemos con el vídeo. Ok, mira, los vocal chops es algo que se está utilizando muchísimo en reggaetón y en verdad me han preguntado muchísimo cómo yo lo hago. Yo creo que lo he compartido antes en el canal, pero bueno, aquí yo te voy a hacer un vídeo exclusivamente hablando de cómo yo estoy haciendo los vocal chops qué efectos yo le agrego, de dónde saco las vocales que utilizo para los vocal chops para que tú puedas hacerlos. Antes de comenzar, para comenzar así con el pie derecho, yo quiero regalarte algo y es que yo tengo una guía PDF completamente gratis para ti con paso a paso de qué tú deberías hacer para lograr mejores mezclas. Si tú quieres esta guía, simplemente tienes que ir a sonidopro.com barra mezclamejor y ahí tú vas a tener una guía PDF paso a paso, lo que yo te recomiendo que hagas para que tus mezclas de tus beats queden de la mejor manera posible. Dicho eso, ya vamos aquí para pasar a la computadora. Aquí yo tengo una sesión, es algo súper sencillo simplemente para explicar esto que le quiero enseñar y tenemos esta base, este beat. Ok, lo que vamos a hacer aquí es que le vamos a agregar los vocal chops y primero dos cosas. Lo primero es que el vocal chop yo lo utilizo como un elemento melódico que yo le puedo hacer que parezca como si fuera una melodía agregada aquí al instrumental y que aunque sean vocal. Así que aunque sean vocal vamos a tratarla como si fuera melodía. Lo segundo es de dónde yo lo saco. En lo personal, por lo menos al momento de grabar este video yo lo saco directamente desde Splice. Así que lo primero que vamos a hacer es vamos a chequear en qué escala está el beat. Ustedes pueden ver aquí arriba que está en D menor, o sea en Re menor y cuando vengamos aquí a Splice simplemente vamos a poner por ejemplo vocal y aquí en los filtros vamos a poner que solamente me salgan las vocales que están en D menor y una forma súper fácil de saber qué vocal vamos a utilizar es simplemente darle play e ir dándole play a las vocales dentro de Splice para ver cuál queda bien con nuestro instrumental. Ese sonó genial, así que yo lo voy a traer aquí abajo. Ese me encantó cómo quedó, así que... Simplemente vamos a cortarlo aquí y vamos a ver dónde lo pondríamos. Ahí podría ser. Eso vamos a cortarlo, lo vamos a hacer. Me gustó esa primera parte. Sería por ahí. Eso creo que sonaría mejor aquí. Ok, eso evidentemente suena muy, pero muy alto, pero igual lo vamos a dejar porque lo vamos a llevar aquí y vamos a comenzar a agregarle los efectos que yo típicamente le agrego. Lo primero es muchísima reverb. Mucha reverb. Voy a ver si lo puedo hacer con los plugins nativos, porque yo generalmente lo hago con el RC20, que sería este de aquí, que le agrego directamente ya aquí. Por ejemplo, lo hago que sea un poquito más ancho, le agrego espacio, que sería la reverb, lo distorsiono un poquito y lo filtro. Pero vamos a hacerlo con plugin nativo para que todos puedan hacerlo. Y qué tal si antes de agregarle la reverb, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de saturación. Y vamos a ver si esta funciona. Ok, sí, pero está muy alto. Genial. Y ahora lo que vamos a hacer es a filtrarla. Están viendo que son pasos súper, súper sencillos. Y el tipo es un low pass. Esto vamos a ponerlo, que subo un poquito aquí. Y este también vamos a ponerlo, que sea bien marcado y que sea un high pass. Y también le subimos un poquito aquí. Y ahora vamos a ver qué tanto lo podemos filtrar de acuerdo al instrumental que estamos haciendo. Ahí me gusta. Y lo siguiente que vamos a hacer, esto yo no tengo un plugin que lo haga nativamente, pero sería el kickstart y... Ah, sí. Con el gross beat lo puedo hacer. Que sería hacerle el sidechain. Vamos a hacerlo aquí. Pero no es que no sea un sidechain tan, tan marcado, así que vamos a subir un poquito. Estas cosas aquí. Y tenemos esto. Y esto simplemente vamos a copiarlo de nuevo aquí. Otra cosa que podrían hacer, que yo también lo hago muchas veces, es cambiarle la octava. Y es que, por ejemplo, lo podemos poner aquí en stretch para que no me cambie el tempo. Y lo vamos a poner aquí en 12 semitonos y le subimos el pitch. Ahora, como hicimos esto, podemos ajustar un poquito el... Aquí, el... Me encanta cómo suena eso. Y podemos ver qué otra cosa podemos agregarle también con splice. Esa también tuvo genial. Así que vamos a ver. Y de hecho, yo creo... Vamos a quitarlo primero. ¿Dónde está sonando? Es aquí Ok Ok Este es algo que tiene mucha Mucha cosa aquí Y eso lo podemos agregar al mismo canal Donde tenemos Lo otro que sería el track número 10 Vamos a ver que tal suena ahí Mira, me gusta como son Así que simplemente vamos a alinear Esas cositas aquí Y ese ya vamos a quitarlo Para darle una aparición al final Ese no queda Así que vamos a poner este de nuevo ¿Qué tal si lo ponemos? Dejamos así Ahí suena mejor Y como ustedes pueden ver Es un proceso súper sencillo Simplemente ir buscando los vocal chops Que yo les recomiendo Que lo hagan Si lo hacen aquí en Splice Que puedan poner los filtros Porque ya de esa manera Todo lo que ustedes le digan Va a quedar exactamente con la Con el instrumental Mira, lo de conecté sin querer Va a quedar exactamente con el instrumental Que están haciendo Así que no le va a dar problema Que si no queda a la escala Que un problema que otro No, siempre va a quedar así Que es una muy buena idea de hacerlo Y simplemente jugar con estos efectos Un distorsionador Una reverb bastante larga Un ecualizador para filtrar todo Y luego el gross beat O el kickstart Que es con el que yo lo hago Para hacer el sidechain Para que las voces tengan Un poquito más de movimiento Aparte de eso Puedes jugar un poquito Con el pitch Como yo hice aquí Y así tú puedes crear también Más cosas interesantes Porque fíjate que Estamos utilizando voces Pero la idea no es que suenen como voces Sino que suenen casi que como sintetizadores Así que Altérala Distorsiónale Hazle toda la cosa que tú quieras Simplemente para que suene diferente Y así tú vas a ver Cómo tú puedes hacer Que tus beats suenen súper interesantes Pero recuerda Que no solamente los vocal chops También tienen que saber Cómo mezclarlo Si tú quieres La guía que yo te había dicho Antes de mezclar Para que tú aprendas A mezclar mejor Una guía completamente gratis Para ti Si tú quieres descargarla Simplemente ve a SonidoPro.com Barra Mezcla mejor Y con eso yo creo que podemos hacer el video Así que si te gustó Déjale un me gusta Suscríbete Si aún no lo has hecho Y nos veremos para la próxima Después que tú dejes el comentario Por el algoritmo Chao Ay Dije el ay Pero el ay es antes Del intro Nos veremos para la próxima Chao